¡Serte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pie en un ELO o esté bajando divisiones, o quiero aprender a jugar con cualquier campeón, o mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Cosa muy importante, sobre todo para subir divisiones y mejorar en el LOL. Dicho esto, me podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mis redes sociales, ¿vale? Me veáis susurrad por Instagram y tal, y lo miramos. Dicho esto también, en la descripción tenéis mi link de Twitch, donde hago sorteos siempre que puedo y demás, al igual que los directos, juego con subs, nos echamos unas risas y eso. Y también tenéis el link de G-Best, que son un complemento vitamínicos en forma de gominolas, y también unas bebidas energéticas, tenéis el link en la descripción, os los aconsejo, son esas de ahí detrás. Las aconsejo 100% y... pues nada más, chicos, vamos a darle. Vamos a ir con el primer campeón de la lista, y es Rammus, ¿vale? De los tanques que hay en el meta actual, hay personajes como Ekarin, que está bastante bien también, pero ahora mismo Rammus lo está partiendo, es el jungla con más winrate en el meta actual, ¿vale? Sí que es verdad que se le piquea un poquito, tampoco mucho, pero apenas se le banea, ¿vale? Es un personaje que es counter de todo tipo de AD, ¿vale? Por eso mismo está muy fuerte contra todos los ADs, por lo que si en el equipo enemigo veis mucho AD, muchos personajes AD, pillas a Rammus, porque le hace mucho counter, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, además de que les provoca así, haces que te ataquen con el tema de la W, bueno, con el tema de la E que diga, con la W, digamos que a la hora de atacarte se pinchan y se hacen daños a sí mismo, además de que luego tiene muchísima resistencia tanto mágica como de armadura, sobre todo de armadura, y mucha vida máxima, es un personaje que aguanta bastante, ¿vale? Es full tanque, y el cabrón quiere es que no, luego hace mucho más daño del que creéis, tiene un daño en área, con la R puede incluso robar objetivos, incluso, o hacer engage, ¿no? Que es meterse, comenzar una teamfight, con la Q se mete muy fácil en líneas, etcétera, etcétera, ¿vale? Además de que es eso, ¿vale? Tiene muchísima movilidad gracias a la Q, y es acojonante, porque tiene bastante CC, el de la Q, el CC de la E, luego tiene el daño de la R, parece una tontería, pero es fácil, ¿vale? Es un personaje muy fácil, farmear con él, es muy fácil banquear con él, y yo lo aconsejo porque está roto de cojones. En cuanto a las runes, se suele jugar con reverberación, ¿vale? Por el hecho de que eso le da bastante sustain, le da un poco más de daño, y un poco más de CC y tal, pero sobre todo por el daño, ¿vale? Más que nada, a la hora de pillar al enemigo con el CC de la E y tal, o a la hora de darle con la Q y demás, a cabo de rato se rompe la runa, ¿no? Explota, tal, hace daño, digamos que es para ayudar a la hora del ganqueo en sí. En cuanto a los objetos, se va con quimio tanque, ¿vale? O con la ejida de fuego solar. Por una parte, ambos tienen el inmolar, ¿vale? Que es, tú estás cerca de los enemigos, ya sean bichos de jungla, los minions, los campeones, y les vas quemando. O sea, sé que como Rammus no tiene mucho daño, necesita un objeto que le haga hacer daño, pero que no le aumente el daño, es como tal, sino solamente que haga más daño de por sí, ¿vale? O sea, sé que con estar pegadito al enemigo le vas quemando. Y por eso mismo se usa quimio tanque, porque te da una velocidad de movimiento de la hostia, ¿vale? O si las peleas se van a alargar mucho, la ejida de fuego solar no está nada mal, porque se va cargando, ¿vale? Entonces el quemazo luego quema más aún. Pero vamos, yo sinceramente con Rammus prefiero el quimio tanque. Me gusta mucho más usar la Q, el quimio tanque, corres que flipas y ya gasta el enemigo en 0, ¿no? Para comenzar una teamfight, más de lo mismo, ¿vale? Pero es más o menos la gran diferencia que veo entre ambas. En cuanto al segundo campeón, Kha'Zix. ¿Qué es lo que pasa con Kha'Zix? Es un personaje que asesino, revienta, ¿vale? El early game a lo mejor no es del todo bueno, ¿vale? Pero en cuanto ya mejoras, en cuanto evolucionas, eres nivel 6 y ya te puedes hacer invisible, que eso es lo mejor. Porque con la R te puedes hacer invisible tres veces. Lo mejor que tiene en sí es el tema de las evoluciones de las habilidades, ¿no? Una vez hayas evolucionado la Q, pues digamos que hace bastante más daño. Con la Q hace daño, con la AW hace daño y ralentizas, además de curarte un poco. La cola es alta, si encima si matas al enemigo se resetea y vuelves a saltar, siempre y cuando la tengas mejorada. Pero bueno, para eso tenéis una guía de Kha'Zix en mi canal, chavales. Así que a mirarla. Ahora, en cuanto al tema de las runas, se suele jugar con el conquistador, ¿vale? Por el hecho de que escala bastante bien. Es un personaje que aunque sea más tirando a asesino, es muy bueno entrando a... Es bueno en el uno contra uno, ¿vale? Pero, como todo asesino, en unas teamfights, pues si te pillan te revientan, pero hace tres veces invisible, hace mucho daño, tiene bastante sustain el cabrón. Y salta y se va como él quiere, ¿vale? Se posiciona muy bien, te aparece, te da de hostia, desaparece, vuelve a aparecer, te da de hostias otra vez, tal, se mueve. Por eso mismo, si sabéis jugar, sí que es verdad que a lo mejor es un poco mecánicamente complicado. Sobre todo, saber tirar bien las habilidades o tirar bien el burst o las cancelaciones de animación, tenerlas en cuenta y jugar con la invisibilidad. Pero vamos, no es un personaje complicado. Está bastante, bastante roto, farmea muy bien, tiene muchísimo sustain. Se juega con conquistadores porque es muy fácil cargar con el conquistador y luego termina haciendo mucho más daño. Además de que encima consiga bastante sustain. O sea, se termina jugando bastante. O va con la de primer golpe, ¿vale? Está muy de moda la runa de primer golpe. Por el hecho de que, a ver, ganas oro al dañar a un enemigo y cuanto más daño le hagas, digamos que más oro ganas, por así decirlo, ¿no? Entonces es una runa que un personaje así, simón o como Kha'Zix, le va bastante, bastante bien. Más que nada porque se aprovecha muy bien con su pasiva. Pero bueno, dicho esto, en cuanto a los objetos, se suele jugar con Garra del Inmortal. Garra del Inmortal, vamos. Garra del Merodeador, joder, puto nombre, tío, siempre se me va. Merodeador, ¿vale? Y el Bebeor de Sangre, ¿vale? Es uno u otro. La Garra es más para jugar muy agresivo. O sea, sí, está hecho para, además de que te da un desliz, que te da la vida ese desliz. Porque, vale, sí que es verdad que Kha'Zix tiene la invisibilidad de la R, tiene el desliz de la E, ¿no? Y bueno, el desliz del salto. Pero el desliz de este ítem le da la vida. Entonces, sumados son la hostia. Y el Bebeor de Sangre hace daño en área. No es porque uno está más enfocado a bustear a alguien y ya está. Y el otro está más enfocado a también bustear y tal, pero hacer más daño en área, ¿vale? En medio de una teamfight, pa, tiras el Bebedor. Y además de que te da un poco más de sustain. Uno es más tirando al daño y al busteo. Y otro es más tirando al daño generalizado y al sustain, por así decirlo, ¿vale? Es la gran diferencia aquí entre esos dos. Eso ya depende de cómo tú quieras jugar con Kha'Zix. Dependiendo del enemigo, cómo vaya el equipo, etc. Tercer campeón, Diana, ¿vale? Os he comentado un tanque, una D, que es asesino. Y ahora Diana, ¿vale? Que es un personaje AP, ¿vale? De poder de habilidad. Tiene bastante velocidad de ataque. Farmia muy bien. En jungla, ¿vale? Tiene mucho daño en área. Tiene un escudito que le hace aguantar bastante. Además, antes del escudo hace daño. Salta, que es lo más importante. A la hora de junglear, bueno, de gankear más bien. El tema del salto es súper importante, ¿vale? Poder lanzarte un enemigo o pues... Digamos que te hace el gankeo más fácil, evidentemente. Y luego el tema de la R, que me da una teamfight. Cae una luna de la hostia y flipáis, ¿vale? Porque tiene muchísimo CC, ¿vale? Y el opción que te puedes llegar a comer es bastísimo. Tiene muchísimo boost, ¿vale? Por lo que Diana ahora mismo está muy, muy rota en meta actual. Tanto en mí como en jungla, ¿eh? Así que si le queréis dar a full, pues darle porque es un buen campeón ahora mismo. En cuanto al tema de las runas, se suele jugar con conquistador. Es muy fácil, como os he dicho, cargar las runas. En la runa, ya sabéis, cuanto más vayas atacando y tal. Cuanto más dure la pelea, suele ser, pues más, digamos, más acumulaciones consigues y con ello más daño y más te terminas curando. Sí que es verdad que Diana puede llegar a boostear, pero bueno. Como siempre, hay un tanque en el equipo enemigo, alguien que aguanta un poco más. Y bueno, al final las peleas se suelen alargar porque Diana, aunque sea AP, también aguanta la cabrona. No es un off tan como tal, pero más o menos aguanta más de lo que os queréis, sobre todo por el tema del escudo y tal. Pero aguanta mucho más, no es el típico AP que te revienta, pero como le cojas con un Aleblanc, por ejemplo, que la coges y la revientas. No, no, Diana la cabrona aguanta, así que las peleas las puedes alargar con Diana bastante. Y en cuanto a los objetos, se pilla cinto misil. Siempre, el cinto misil Hex. Porque te da movilidad, haces daño, es que entre el tema de la movilidad del salto ese que tiene y el cinturón Hex, es complicado que alguien se te escape, además del cc de meterlos a todos dentro y demás. Pero eso mismo, Diana es un personaje rotísimo ahora mismo, ¿vale? Si queréis una AP en jungla, os hago un consejo, Diana, o el último que os comentaré, que luego os lo comentaré. Cuarto campeón, Saco. Vale, ¿qué es lo bueno que tiene Saco? Ese asesino se parece a Kha'Zix, pero ¿qué es lo bueno? Que Saco, el early game de Saco, es bastante favorable. Porque desde el nivel 2, después de hacerte a lo mejor el red o los picuchillos y el red, si colocas bien las cajas, es muy fácil, al principio a lo mejor os hacéis un lío y tal, pero es muy fácil farmear con Saco, o viceversa, en plan haceros en plan los crocs junto con el red y tal, es bastante fácil. Lo único que tenéis que saber en qué minuto exactamente y segundo poner las cajas y cómo ponerlas para haceros los dos campeonatos a la vez. Y puedes llegar a anquear al nivel 2 teniendo el red, siendo el enemigo en nivel 1, tienes las de ganar. ¿Por qué? Porque entras en invisible. Luego ya tienes bien el cc o bien las cajas las tienes. Es más, la invisibilidad. Con la cual se hace invisible, vale, pega un salto y ya está. La W pone una caja que se hace invisible al cabo de unos segundos y luego si alguien pasa por encima de ella, el enemigo no la ve, pues le mete su miedo. La R ralentiza y hace bastante daño y quieras que no, pues la R es el clon, es un doble saco, vale, el enemigo no sabe cuál es la copia, etcétera, etcétera. Tenéis una guía de saco muy completa en mi canal, así que tampoco me quiero extender mucho. Hay mucha gente que se queja cuando yo digo que saco, me parece fácil. Para mí es un personaje fácil, no tiene mucha complejidad. Es un poco complejo a lo mejor mover la copia, saber cómo... Es que para mí es fácil, tíos. Es que recibí muchos nuevos comentarios de gente diciéndome que dice que saco es fácil, menos gilipadas. Es como... A ver, yo opino que hay campeones muchísimo más complicados que saco, pero bueno. En todo caso, a lo mejor es difícil farmear con él en jungla. Poner bien las cajas, sobre todo en Erling, quizá. Pero vamos, no me parece un campeón muy complicado. En cuanto a las runas, lluvia de cuchillas o cosecha oscura. Lluvia de cuchillas está más enfocada al busteo. Te doy de hostias y te reviento porque tengo mazo de velocidad de ataque en 0, ¿vale? Durante unos segundos, te doy de hostias, que flipas. Y por otra parte, cosecha oscura. Que tú, cuando al enemigo le queda poca vida, lanzas un habilidad o le das un básico lo que sea. Y si le haces daño, recoges su cosecha y le hace más daño. Y al cosechar, vas cosechando... Vas cogiendo cosechas, ¿vale? Y al final terminas haciendo más daño. Es más, para... Si ves que la partida se va a alargar, cosecha oscura está bastante bien. O si el equipo enemigo es muy squishy también. Por el hecho de que, bueno, es bastante más fácil bajarle... Hacer que baje a ese porcentaje de vida. No sé si era 30% o 25% por ahí más o menos. Y en cuanto a los objetos, verdugo de krakens. Que está bastante bien, ¿por qué? Porque le da daño verdadero. El daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por lo que contra tanques es la hostia. Y por otra parte está también el cortasendas. Que es... Te metes, haces daño en área y encima ralentizas a los enemigos. Viene de puta madre. Más un personaje que te banquea en invisible. Te aparece de lana y encima ya te ralentiza y te da de hostias. Y luego el liandry, ¿vale? El liandry sí que es verdad que es para el saco AP. También puedes ir tanto AP como AD. La guía lo tenéis. Y el liandry, pues bueno. Es más enfocada a la AP. Sí, más. Y está más enfocada también a cuanto más vida máxima tenga el enemigo, más daño le haces y tal. Pero es para el saco AP. En sí ahora se juega más con el AD, pero puedes ir AP perfectamente. Y quinto y último campeón. Fidlesticks. Para mí, si sois celobajos y os gusta mucho la jungla y tal. Y no sabéis que campeones. Que minear más bien. Ay, es que no sé qué OTP hacerme. Fidlesticks, tío. Para mí es un personaje increíble, ¿vale? Y para carrilear partidas, si os consideráis realmente buenos y decís. Como muchos me dicen. No, es que este no es mi elo. Yo tendría que estar en un elo más alto porque me tocan gente que es muy nob y yo soy mucho mejor. Y por eso no subo, ¿vale? Pues pídate personajes como estos. Como saco, como Fidlesticks. Con los que puedes carrilear la partida, ¿vale? Aunque tu equipo sea malillo y tal. Se puede carrilear. Si no ganáis, pues a lo mejor es que sois malos. Así que en cuanto al tema de las runas, ¿vale? Está en electrocutar o el depredador, ¿vale? Electrocutar, pues, el rayito. Después de tres habilidades o básicos. Cae un rayo al cielo y le da una hostia al enemigo. Para bustear. No hay más. Y el depredador. Tú la activas y corres más a la hora de ir hacia un enemigo, ¿no? Para entrar en línea está bastante bien. Si no entras con la R, entras con el depredador y, claro, corres un huevo. Sin más. Luego ya le metes el miedo. Tiene un silencio en área. Drena vida. Por eso tiene tanto sustain en la jungla. Y tanto sustain luego en la teamfight. Y luego la R, ¿vale? Que es lo más interesante. Saltas una pared. Pum. Toma R. Se come el mazo de daño. Y te cagas. Además, la R se puede activar luego el Zhonya. Si el efecto de la R sigue estando. Mientras tú estás ahí con el Zhonya puesto y demás. Que es lo más interesante que tiene. Y luego en cuanto a objetos. Se juega casi... Bueno, casi siempre te iba a decir. Siempre. Con cinto misil. ¿Vale? Como os comenté con Diana. Activas el cinto misil. Te deslizas hacia adelante. Y metes unos conos. ¿Vale? Digamos que hace más daño al final. Y gracias al cinto misil. Al cinto misil. No sé ni hablar. Te deslizas. Y eso te da más proximidad al enemigo. Así que hasta aquí los cinco mejores campeones jungla. Que hago mi opinión. Están muy rotos. Y por nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Antes de seguir. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Doy clases del LOL. ¿Vale? Para aquella gente que esté pillando un ELO. Esté bajando divisiones. Quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O quiera mejorar su microgame o su macrogame. ¿Vale? Algo muy importante a la hora de mejorar en el LOL. Y subir divisiones. ¿Vale? Si no sabes el macrogame. Te vas a quedar siempre pillado. O vas a bajar. Al igual que el microgame. Pero bueno. Ya sé lo que es el macrogame. Dicho esto. Si queréis clases privadas. En la descripción. Podéis contactar conmigo por los grupos de WhatsApp. Por Discord. O por mis redes sociales. Como Instagram por ejemplo. Me susurráis por ahí. Os responde en cero coma. Y por otra parte. También tenéis mi canal de Twitch. Donde hago a veces sorteos de RP. Juego con subs. Nos echamos unas risas. Seguidme y tal. Activa la campanita. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y también comentaros. Que en la descripción tenéis el link de Gbeth. ¿Vale? Que es unos complementos vitamínicos. En forma de gominolas. Junto con unas bebidas energéticas. ¿Vale? Como esas que veis ahí detrás. ¿Vale? Os las aconsejo 100%. Al menos echarle un ojito. Que merece mucho la pena. Y bueno nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!